El Ayuntamiento de Tarifa se ha pronunciado hoy formalmente sobre el expediente que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha abierto al empresario de las obras de rehabilitación de la antigua residencia de oficiales. Ocurre que la reforma del edificio colinda con la Iglesia de Santiago y con restos de enterramientos. Labores de adesentamiento del lugar han ocasionado daños sobre este yacimiento, lo que a su vez generó la alerta en las redes sociales a mediados del pasado mes. Desde la Delegación Municipal de Cultura se descarta cualquier tipo de alevosía en estos hechos y se señala a que en el momento que se tuvo constancia de ellos, los técnicos municipales hicieron su seguimiento oportuno. Quiero de alguna forma tranquilizar a las personas que están preocupadas por el tema. En primer lugar porque el Ayuntamiento desde el principio ha estado pendiente de este tema, desgraciadamente no han llegado las denuncias al propio Ayuntamiento, ha sido una alerta en las redes sociales. Que provocó que aproximadamente en la semana del 12 al 15 de marzo ya tuviéramos conocimiento y mandáramos al equipo técnico a verlo. En la siguiente semana, creo que el día 21, acudieron ya a esta zona arqueólogos de la Junta de Andalucía, de quien es competente en los temas de cultura, de la Delegación de Cultura. Tanto las inspecciones municipales iniciales como esta primera inspección de la Junta de Andalucía no encontraron evidencia de ninguna actuación irregular porque precisamente estaba oculta con un acopio de materiales que no permitieron verlo de una forma fehaciente, pero luego sí ha sido posible detectarlo y ahora mismo existe un expediente abierto, un expediente lógicamente sancionador e investigador por parte de quien es competente, que es la Junta de Andalucía, y depurará lógicamente las responsabilidades que dieran lugar. El pasado día 21 de marzo, los arqueólogos de la Junta de Andalucía se personaron en el lugar para recopilar la información oportuna. El expediente abierto al empresario servirá para depurar responsabilidades y a la espera de ellos está también desde el consistorio. Nosotros sabíamos perfectamente y tenemos informes anteriores de hace un año, hace dos años, del Estado General de toda esta zona de la Iglesia de Santiago y nos damos cuenta que el deterioro es muy progresivo y eso produce una preocupación especial. Esta Iglesia de Santiago, que es propiedad ahora mismo del obispado de la provincia, pues está en un proceso en el cual el Ayuntamiento hace ya más de un año que estamos negociando con el mismo obispado el que pasara y se cediera al Ayuntamiento para que una vez, siendo parte del patrimonio municipal, en fin, de la forma que pudiéramos hacernos cargo de ello, pudiéramos rehabilitarlo y ponerlo en un uso público, ciudadano adecuado. Pero el propio alcalde recuerda hoy que las negociaciones con el obispado siguen abiertas porque el propósito del gobierno local es el de conseguir una gestión pública de este patrimonio artístico y cultural. Existe un proyecto de futuro para la Iglesia de Santiago y se espera que prospere. También se asurrayaba hoy a la buena disposición de la autoridad eclesiástica en este sentido. Hemos hablado incluso con el señor obispo directamente y hay una muy buena sensibilidad para que esto se lleve a cabo y esperemos que en los próximos meses podamos tener esta sesión definitiva que podría habilitarnos en el futuro a hacernos cargo de este yacimiento histórico, rehabilitarlo y, como digo, con un proyecto de futuro de ponerlo en uso para todos los ciudadanos de tarifa. Por lo pronto, el Estado es bastante precario y especialmente parece que hay una falta de estabilidad estructural en lo que es la espadaña y, a ese respecto, nos hemos puesto también en contacto con el obispado para que lo sepan que es así y que, lógicamente, hay que actuar al respecto. Santiago ha sido la primera Iglesia católica de tarifa y su problema estructural hace peligrar la estabilidad de la interesante espadaña que todavía asoma en la parte más alta del antiguo barrio de Jesús.